¿Qué supones que vas a hacer? ¿Quién? ¿Yo? Voy a tirarme un clavado a 200 metros de altura de esta plataforma dentro de un tanque con agua. ¡Adiós! No ha nacido quien pueda vencer a Bruno el Magnífico. Y me tiraré desde 300 metros a un cubo con agua. Sí, ¿eh? Pues yo me tiraré desde 500 metros a una esponja mojada. Y yo, Bruno el Magnífico, todavía me tiraré desde 500 metros contra un bloque de cemento. Y caeré con la cabeza. Oye, esta idea es buena, estoy de acuerdo. Pero la estrella es primero. ¡Allá voy! ¡No! ¡Bruno es la estrella e irá primero! ¡Hey! ¡Yo iré primero! ¡Yo iré primero! ¿Irás primero? ¡Bloque de cemento! Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando más videos. Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando más videos. ¡Bloque de cemento!